Casa amplia en venta en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Descripción. Tiene 494 metros cuadrados de solar. 300 metros cuadrados de construcción. En el primer nivel tenemos. Jardín. Galería. Recibidor. Escalera de acceso al segundo nivel. Cuarto multiuso. Sala. Comedor. Medio baño para las visitas. Cocina amplia. Estar familiar. Área de lavado. Cuarto de servicio con su baño. Amplio patio. Marquesina para cuatro vehículos. En el segundo nivel tenemos. Estar familiar. Habitación principal con baño y vestidor. Tres habitaciones. Con baño común y closet cada una. Cuarto de música. Amenidades. Acceso a control de Marquesina. Tinaco. Trabajos hechos con madera de roble. Está ubicada en el sector Los Laureles de Santiago. Tiene acceso a la avenida Juan Pablo Duarte. Precio. 18 millones 745 mil pesos. Apta para financiamiento. Martín homosexual. нам так que odiva la vida. Me da una buena habitación. Tres habitaciones. Más bien. Mi monumental.